Dos programas virtuales destinados a la formación empresarial y a la asesoría legal ha abierto Cercotec para el acceso de micro y pequeños empresarios de la región. La oferta está disponible desde el 24 de junio y se mantendrá por nueve meses para apoyar la gestión empresarial de los usuarios. Es muy complejo en algunos casos, hay dificultades para tener acceso a la información, dificultades para llegar a los centros de apoyo donde nosotros tenemos gente y por lo tanto nuestro servicio Cercotec que pertenece al gobierno de Chile hoy día está lanzando una plataforma virtual que está dentro de nuestra página web del cercotec.cl que se llama Los Servicios Virtuales. La iniciativa está dirigida a proporcionar capacitación gratuita a aquellos pequeños empresarios que por su misma actividad no disponen de tiempo para cursos de capacitación presenciales aunque existe esta modalidad para quienes no cuentan con acceso a la red virtual. Tenemos este mismo centro que se llama un centro MIPE o un punto MIPE que va en directo a beneficios para hacer consultas para los emprendedores, los microempresarios. Tenemos nuestra propia oficina en Cercotec donde tenemos una oficina también para poderlos guiar, para poderlos ayudar con personas capacitadas para entregarles todas las herramientas y los conocimientos necesarios y poder resolver las dudas y las consultas que ellos tienen. La gestión financiera o de clientes, contabilidad aplicada, determinación de precios u optimización de procesos forman también parte de la malla de estos cursos. Cursos específicos asociados con la contabilidad, con el marketing, con la planificación de un negocio, asesorías legales que son muy importantes también para nuestros empresarios o microempresarios y también asesorías financieras. Entonces, la gama de programas y de cursos que tenemos bastante amplia, tenemos más de 10 cursos disponibles, todos ya son a nivel de curso, es a nivel de un poquito más avanzado y una consulta, insisto, y todos estos están disponibles, digamos, para nuestros microempresarios y pequeños empresarios. Para el país se dispone de 45.000 cupos y la región cuenta con 16.500 pequeños empresarios. Para acceder a esta autocapacitación se debe ingresar a la página www.cercotec.cl hasta marzo de 2015, accediendo también a certificación online para los cursos aprobados. Los requerimientos son de que las personas... Cada una de las preguntas que pueden hacer nuestros usuarios, ¿no? También...